capítulo primero en que se recuenta quien al príncipe lindede robó hubo una ínsula llamada de las maravillas de la cual era señora una doncella muy sabidora en las artes fue tanto en su saber que jamás quiso tomar marido porque nadie tuviese mando ni señorío sobre ella esta doncella había nombre membrina la cual alcanzó a saber que aquel príncipe hijo del rey bracamor de españa había de ser en el mundo muy señalado por su alta caballería y pugnó por lo tener en su poder por más lo servir como adelante oiréis dice la historia ni constata que aquella excelentísima mujer que de todas las guerras de troya escribió cuenta que el rey priamó entre todos sus hijos hubo solamente dos hijas a la hermosa policena y a la sabia casandra la cual tuvo grande y verdadero amor a su hermano troilo sabe que cuando aquel fue muerto por la mano de aquile como la historia de troilo lo cuenta su hermana casandra supo la triste nueva y porque los griegos no hubiesen en su poder las armas y espadas de troilo que muy grande haber velía por sus artes la sacó de la batalla y como ella por su gran saber le era manifiesto la destrucción que en troya había de venir juntamente con las armas de su hermano encerró todos los grandes tesoros del rey priamó su padre en el castillo velador y puso en él tales guardias encantamentos que nadie de allí lo pudiese sacar si no fuese tal caballero que en bondad de armas pasase a su hermano troilo que por segundo era nombrado y volviendo a nuestro propósito aquella sabia doncella membrina sabiendo por sus artes como el príncipe lindedel de españa había de ser uno en el mundo nombrado propuso en él su corazón de lo robar y tener en su compañía hasta que fuese de edad para recibir orden de caballería cuando ella lo vio en su poder entrañamente fue el edad y tomándole en su brazo dijo niño hermoso bienaventurado es el día en que naciste pues tanto bien al mundo has de venir por tu alta caballería luego envió llamar a briamantel que era un caballero honrado de los principales de su tierra y como ante ella fue venido y dijo mi amigo briamantel tener mucho cuidado de este de este niño que grande es el bien que dios ha hecho en darole en vuestro poder sabe que por todas partes viene de reyes y si dios vida le da ha de ser luz y espejo de toda la caballería del mundo briamantel le besó las manos por las mercedes que le hacían darle tan gran encargo como aquel era y muy alegres él y su mujer llevaron el niño a su casa a donde le criaron como a tal persona convenía siendo visitado todos los días de membrina y así como oído veis fue criado en aquella ínsula de las maravillas el príncipe liden del hasta que fue de edad para recibir orden de caballería en este tiempo estaba el más apuesto doncel que en gran parte se podía hallar k era más grande de cuerpo que otro y extrañamente hermoso de rostro un día yéndome en brina visitarlo la cual él tenía por madre díjole mi buena señora si yo merezco ser caballero ya me parece que es tiempo casa vez que recibo grande afrenta cuando mi amo briamantel veo que toma sus armas y caballos y yo no puedo hacer lo mismo siendo ya de la edad que soy por tanto mi señora pues está en la vuestra mano no es razón que más tiempo se pase ella respondió mi señor liden del llegados el tiempo que los vuestros deseos habrán afectado casa vez que ya tengo todo aparejo para que en el nombre de dios sea el caballero cuando el príncipe y así hablar a membrina extrañamente fue ledo y díjole mi señora juntamente por la verdad que se me hace me habéis de otorgar un don membrina le dijo que ya ella sabía lo que le quería pedir y dijo valeroso príncipe demandad todo aquello en que yo serviros pueda como él soy yo llamar príncipe grande fue la alegría que su corazón sintió y díjole mi señora el don que me habéis otorgado es que pues vos y no otro tiene poder para saberlo que me digáis quiénes son mis padres eso haré yo dijo membrina pues ya estoy en tiempo para recibir orden de caballería vos mi señor sabréis que sois hijo de aquel preciado rey bracamor de españa y la reina pinelba hija del rey galter de un río cuando el príncipe oyó decir que era hijo del rey bracamor extrañamente fue ledo y dijo a dios doy infinita gracia por la grande mercede que de él he recibido conviéneme luego ir por el mundo a buscar las aventuras para que algo valga para osar parecer ante el rey brocamor ni padre que para el mundo no tiene y lo viéndose a membrina dijo mi buena señora quien es aquel caballero de quien orden de caballería he de recibir el rey neblo de toro dijo membrina que a la razón es el mejor caballero que hay por estas partes en el nombre de dios dijo el príncipe bien sería que luego partísamos para su corte de buena mañana dijo membrina será dios queriendo hágase todo como vos lo mandaré quien de vos podrá contar las demasías alegría que briamantel su amo tenía y así mismo el ama que lo crió que era su mujer teníase por muy honrado en haber tenido cargo de tan preciado príncipe como él lo era allí estuvieron una pieza hablando en lo que más le agradaba y cuando fue hora membrina se despidió y se fue a su aposento y otro día de mañana se vino al de briamantel llevando consigo todo el aparejo que para nobel caballero convenía cuando membrina llegó ya el príncipe y briamantel se andaba paseando por el jardín como la vieron luego salieron donde ella estaba la cual se humilló ante el príncipe y le dijo veis aquí mi señor todo el recaudo para que orden de caballería recibáis luego mandó de leal las armas ellas eran blancas luciente de caballero nobel el escudo a sí mismo era un limpio de acero luego el príncipe fue armado en la mano de briamantel a esta hora entró un hombre con un hermoso caballo a sí mismo blanco ricamente guarnido membrina dijo mi señor este caballo doy yo para vuestro servicio que es el mejor que hay en el mundo tal parecer tiene él dijo briamantel ahora no falta sino la espada esa espada la daré yo dijo membrina y la mejor que ha de esa razón allá se puede casa ve que fue el troilo hijo segundo del rey priamo la cual saqué del castillo velador con harto afán por lo grande encantamiento que en la infancia casandra hizo allí sus armas quisiera yo haber pero no puedo sino solo la espada por razón que las armas han de sacarla aquel caballero que en voluntad y alta caballería pasare a troligo teniendo vos mi señor en vuestro poder la espada y vos y no otro he otorgada a esta aventura y diciendo esto sacó la espada de dentro de una caja que él traía el príncipe la tomó y vio que era la mejor que jamás había visto tenía la guarnición tan rica que no se podía apreciar el príncipe propuso en su corazón y siento caballero de no se estremeter en otra cosa sino en ir a ganar las armas del castillo velador y así lo prometió a membrina ella le dijo vamos luego de aquí vamos dijo el príncipe